Antes de empezar con el vídeo, te invito a que te suscribas y pulses la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, iniciemos de una vez. Cuando hablamos de Big Smoke y Raider, se nos vienen a la cabeza muchos recuerdos de las primeras misiones. Estos fueron grandes amigos en algún punto de la vida de Carl, puesto que se conocían de pequeños y tenían un cariño de familia. Pero, como todo lo positivo tiene su lado negativo, estos dos personajes terminan traicionando a su banda, a la cual habían servido durante toda su vida. Básicamente ellos trabajaban para los Ballas desde hace mucho tiempo, pero lo hacían de incógnitos. Aquí les dejaré la escena en que los mismos Ballas afirman que los líderes de Grove Street estaban consumiendo de su mercancía. Acá podemos ver claramente que hay una relación de drogas entre los originales de Grove Street y los Ballas. Confirmando que Big Smoke y Raider solían negociar con los Ballas desde antes que CJ llegara. Ya vemos que desde los inicios del juego, siempre ellos estaban actuando desde las sombras, esperando a dar el mejor golpe. Y si son listos, sabrán que lo hacen en la misión de T-Green Sabré. Aprovecharon la oportunidad de que los Grove Street estaban en la cima para que se confiaran y así tenderles una trampa. Big Smoke y Raider, los traidores de la banda. Aunque, ¿es posible matar a estos dos personajes antes de que ellos nos traicionen? Muchos dirán que no es posible, y que si hacemos eso vamos a fracasar la misión. Pues no. Yo personalmente tuve una experiencia muy extraña con Big Smoke y Raider, puesto que tenía la idea de asesinarlos antes de que ellos causaran el caos en la banda. Y algo sorprendente me pasó. ¿Qué pasa con lo que estás rodeando? Respecto tiene que ser ganado, dulce. Just como dinero. ¿Y lo que estás diciendo? ¿No me respetan? Lo que estoy diciendo es... ¡Dale, chico! ¡Estoy hungry! ¡Ah, hombre! ¿Qué pasa? No puedo vivir en un barco solo, sé, he probado esa mierda. La misión de Raid True es una de las primeras misiones del juego, en la cual deberemos ir a un club Kimbell para ir a comprar comida, pero las cosas no resultan bien. Bueno, eso es un resumen de la misión, pero lo que yo hice no fue eso. Me iba a llevar a ambos a un lugar más apartado de la ciudad. Quería encontrar un lugar que fuera lo suficientemente discreto para matar a los traidores. Sweet va dentro del auto también, así que había decidido sacrificarlo, porque era un bien para la banda, así me evitaría muchos problemas. En el fondo sentía que nada extraordinario iba a ocurrir, pensaba que simplemente iba a fracasar la misión como es de costumbre, pero no, estaba muy equivocado. Mientras buscaba un lugar en la ciudad, encontré una especie de estacionamiento abandonado. El lugar era perfecto para matarlos. Así que sin dudarlo dos veces, hice lo que tenía en mente. Me bajé del auto, y comencé a dispararle hasta explotarlo. Mi sorpresa fue cuando fracasé la misión, pero me di cuenta que el icono para ir a la misión había desaparecido. Esto me impactó, y puse el mapa para ver si todo funcionaba bien. Y todo se veía normal, pero al sacarlo empieza lo extraño. Y estaba en el mismo lugar, pero mi radar y visor habían desaparecido por completo del juego. Yo traté de poner escape para ver las opciones, pero no podía, no respondía la tecla. Me puse a investigar para ver qué ocurría por este lugar, y todo se veía muy solitario, el paisaje era muy triste. Yo pensé que el juego había entrado en una especie de glitch, pero se veía bastante normal, no presentaba fallos en las texturas ni nada de eso. Para ser sincero, todo se veía común, pero con un ambiente muy diferente. Estaba rondeando por ahí, para ver si algo pasaba, una cinemática o lo que sea. Y en eso suena mi teléfono. Yo lo contesté, y me dijeron algo bastante extraño. Nunca esperé esto de ti, CJ. En eso, el juego me teletransportó al área 69. El lugar daba mucho miedo, pues el ambiente estaba muy oscuro, como si la iluminación estuviera fallando. Avancé un poco, y apareció Big Smoke observándome durante unos segundos. Yo me aterré, pero al cabo de un plazo corto de tiempo este desapareció. Me daba miedo seguir avanzando, pero no tenía más opción. Continué, pero ahora apareció Ryder. Quería poner trucos, pero el juego no me dejaba, incluso los mods no surgían efecto. Tuve que seguir por obligación. Creí ver a Big Smoke por atrás, pero me devolví y no había nada. Era como si ellos se estuvieran vengando de mí. El lugar estaba sellado, como si el camino que estoy siguiendo me lo hubieran hecho a propósito. Sentía un miedo, ellos aparecían y desaparecían de repente. Traté de ser valiente, pero más adelante sentiría el terror en carne y hueso, pues, de la oscuridad surgiría algo tenebroso. Salí corriendo a máxima velocidad, no sabía si Ryder me seguía persiguiendo, pero traté de escapar del lugar. Más adelante se seguiría apareciendo Big Smoke. Todo era muy extraño, no entendía por qué ellos me estaban vigilando, si yo ya los había matado. Quizás ahora eran solo entidades que venían a vengarse de Carl. Avanzaba lo más rápido que podía, estar acá era una especie de tortura para mí, era como si el juego estuviera maldito. No recordaban muy bien cómo era este lugar por dentro, de hecho tuve algunas complicaciones para salir, pero a medida que jugaba iba recordando todo. Cada vez me complicaba avanzar, no porque fuera difícil, sino porque la luz del juego se iba acabando. La pantalla tenía los bordes oscurecidos, y eso reducía muchísimo mi campo de visión. Habían unas salidas bloqueadas, como dije antes, Big Smoke y Ryder me habían hecho este lugar, para que yo pagara por haberlos asesinado. Exploré cada rincón del lugar, porque si ellos estaban escondidos y aparecían de repente podían causarme un miedo tremendo. Como dije antes, no podía poner ni un solo truco, el juego quería que yo sintiera este miedo, para que nunca más volviera a hacer algo como esto. La salida estaba bloqueada, y el juego tenía un color verde agua. No sabía qué hacer, y recordé la escotilla que me permitía salir, así que fui rápidamente para salir a la superficie. Estaba desesperado por escapar, no quería seguir sintiendo este miedo tan catastrófico. Pero resultó bastante mal. Gracias. 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 Gracias.